Ahora soy yo, después que eras tú Sin mirar atrás como pasa el tiempo Y como uno cambia rápido de parecer también de pensamiento Lo siento como ahora, como lo hacía no por hora Con cincuenta motas y el remy que te ponía loca Quítame la ropa y bésame la boca Ahora vete con los reinos por la nube Nunca yo te quise, tampoco te tuve Solamente pa' sacarme la de lunes a lunes Dentro del uve, quitaba tus lumes Odio tus perfumes y las mariposas que sentí son cosas comunes Sin mirar atrás, tú pensaste que sin un culito yo me iba a quedar Esta fría es la vida Sin mirar atrás, tú pensaste que sin un culito yo me iba a quedar Esta fría es la vida Un año no empieza y otro termina Tengo una que me prende como un 10 de gasolina Primero mi familia y segundo nunca está de otro enamorado Pa' notar como un bombillito que me abrió Y hoy, tienen que verme como ando y como voy Con mi familia en alto y buscándome chau Pila de papeleta, dando pila de vueltas De tu corazón solamente yo fui un cometa Que intento sacarte de este matito planeta Y ahora mírame como soy, pa' donde voy Sin mirar atrás, tú pensaste que sin un culito yo me iba a quedar Esta fría es la fría es la fría navidad Esta fría navidad Sin mirar atrás, tú pensaste que sin un culito yo me iba a quedar Esta fría navidad Esta fría navidad Es volando Que estamos nosotros Oye Te toca a ti ser bombillito que mago Demoluca Dame si esto es monta Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar Dame si esto es un culito yo me iba a quedar